¡Hola a todos! Vamos a seguir trabajando con nuestro modelo del robot, pero esta vez vamos a trabajar con el ensamble de tipo slider. Slider es, y lo vamos a simplificar acá, es poder que una pieza o componente se deslice sobre una ranura. O sea, si esto yo lo coloco de frente, este botón lo coloco acá, debería avanzar, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda sobre la ranura que tengo marcada. Ahora el slider tiene la particularidad que uno debe colocar los límites de movimiento. Entonces presionamos la tecla J, marco el guizmo de la superficie que está enfrente a la cabeza y acá marcó su contrario. Ahora aparece así porque yo tenía presionado el slider antes, pero por defecto aparece Revolut o Rígido. Nuestra herramienta slider ahí está desplazándose en este eje. Nosotros debemos seleccionar el correcto que es ese. Entonces le hicimos un OK y ahí se mueve de derecha izquierda. Ahora, ¿cuánto se debe mover el resultado de que ese punto, el 0, 0, tiene que llegar acá? ¿Cómo lo sabemos? Yo agarro la regla y mido la longitud del ranurado que son 48, ya que esta curva o esta circunferencia está justo al medio de los extremos, ¿no es cierto?, de la línea. Entonces son 48. Si yo lo quiero partir en cero, colocamos cero acá y enter y ahí queda en cero. Ahora el slider está libre, no tiene ningún límite y lo que debemos hacer es obviamente trabajar con ello. Aparece este icono que son los límites del slider. Lo seleccionamos y aparece este cuadro de dialog. Para poder sacarle el límite y que esto choque acá o no avance, o tenga su distancia, los vamos a este icono que significa Edit Join Limit. Entonces colocamos un mínimo, que es ese, y un máximo y lo podemos correr acá. El máximo acá son menos 48. Ahí llega el límite. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo lo animo, se fijan, está corriendo de derecha a izquierda y es lo correcto. Acá está diciendo que está moviéndose a menos 48 con un inicio de cero. Ok. Entonces, si yo lo muevo manualmente, se fijan, se mueve a derecha a izquierda sin ningún problema. Esto nos sirve, por ejemplo, para poder hacer una cajonera de un mueble. Si nosotros queremos nuevamente animar, solamente colocamos Animate, ¿no es cierto? Y va de derecha a izquierda. Y nos vemos en una próxima. Gracias.